En la puta vida me hubiese imaginado yo que iba a estar aquí en el baño de tus padres lavando unos piños con su pasta de... En la puta vida, vamos. Otra vez. Otra vez, estás dejando la tapa del váter levantada. Que te lo tengo dicho. Qué mono estás con el pijamilla. Que... Además del explosivo vamos a necesitar un cebador... un cebador Ronnie y un DLP, un detonador de doble periodo. En el seminario de la academia nos dijeron que en estos casos lo que hay que hacer es conectar el detonador al sistema de vibración de un móvil tribanda. No sé. ¿Podríamos usar uno de los de prepago que te compré? Yo creo que con 450 gramos de amonal sería suficiente. Pero no sé dónde tengo los croquis de los TEDx. Joder, joder. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? ¿Qué ha sido el qué? ¿Has cerrado la puerta? Pues sí, es que quería mear. ¿Y? ¿Yo lo he hecho delante de ti? Bueno, Sara, pues a mí hay ciertas cosas que me gustan hacer en la intimidad. ¿Va? Muy bien. Pues igual esta noche prefieres dormir tú solo en el sofá con tu intimidad. Ah, o sea, la primera noche conjugal que pasamos tú y yo juntos y... ¿Y me mandas al sofá? No. No. ¡Gracias!